¡Pum! ¡Amas fútence coire! ¡Amas royal ganglón tigers! ¡Oh fúten! ¡Oire ama el coi ya chucar a la coi! ¡Oire ama el fúten! ¡Toda coi a susre! ¡Pum! 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 ¡Amas tú y fútenco! ¡Amas tú y royal ganglón tigers! Ah, acá estás, acá estás. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.